...del niño Lorenzo. Sí, compañero, buenas tardes a todos. Después de dos años y cinco meses en que este caso ha estado con investigación, por fin, hoy el Estado ha declarado como tercer sospechoso del asesinato del niño Lorenzo al agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, William Marrero, como sospechoso. O sea, hay tres personas ya que han sido señaladas como potenciales asesinos de ese niño, o los tres, Anacacho, Jesucrano Camacho y William Marrero. En la mañana de hoy se filtró la información de que él iba a ser citado al 6 en Bayamón. Todos los medios del país estuvieron allí, pero aparentemente la licenciada Mayra López Mulero, que representa a este señor, recabiendo esto, pidió que se moviera a otro lugar esta cita de esta entrevista. Tras 25 minutos de estar en conversación con el teniente Rafael Rosa, el señor Marrero se negó a hablar más, se negó a decir más, se negó a corroborar la información que se le presentó e inmediatamente se le declaró sospechoso y se le leyeron sus derechos. Para que tengamos una idea, esta es la persona que, uno de los tres caballeros, que supone que esa noche estuvo allí en casa de Anacacho el día del asesinato del niño, en ese momento, ustedes saben que ella, Anacacho, dijo que esta noche había tenido sexo con William Marrero, él tenía novia, que lo habíamos mencionado aquí, y en ese momento él tenía también a su esposa embarazada. No, gente, aparentemente esto se está moviendo, yo creo que, yo le hemos dado cantazos aquí, porque esto se ha detenido mucho y se ha tardado mucho, aparentemente esto ha cogido una boa velocidad, y es cuestión de esperar a ver si Naldi Colón, Arnaldo Naldi Colón, que es la otra persona que estuvo allí, también es declarada sospechosa. Hay que recordar, Julio, que este agente federal decía que él se había ido y había dejado allí a Genaro, y Genaro dijo, no, yo me fui, a quien dejé allí fue a William, parece que se está cerrando el cerco. Leo Fernández habló con el Teniente Rosa, vamos a ver. Hoy la policía entrevistó a William Marrero, el agente del ICE, que es sospechoso de la muerte del niño Lorenzo, de hecho sospechoso porque la policía se lo dijo así, y fue enfático cuando lo entrevistaron hoy, en decirle que era sospechoso en ese crimen, estuvo acompañado de su abogada, es el Teniente Rosa, de homicidio del ICE de Bayamón, que nos explica. Se entrevistó hoy a William Marrero, se le dieron los derechos y se le dijo que era sospechoso. Se va así. Pero está bien adelantado hecho. Y encaminado. Sí. O sea, antes de un material. No, no tenemos fecha para eso. Teniente, pero ¿dónde fue la entrevista y de qué conseguió la entrevista a William Marrero? Se entrevistó en el puerto del de Bayamón oeste. ¿A solicitud de ellos? A solicitud de la licenciada Mayra. En este caso, ¿ya hay cuántos sospechosos que se le han dicho oficialmente que son sospechosos? Hay varios sospechosos. ¿Cuántos? Varios. ¿A dos, tres? Varios, varios. ¿Incluyendo a Anacacho? Incluyendo a Anacacho. ¿Incluyendo a la mamá de Anacacho también? No, he dicho varios. ¿Esta cita de hoy indica que tal vez el caso está adelantado, que se pudieran estar radicando cargos próximamente, en las próximas semanas, como se ha rumorado? Como parte del caso, estamos trabajando todos los días. Todos los días y pues hoy se citó esta persona y se hizo lo que había que hacerse. ¿Pero ustedes esperan antes de finalizar el año radicar los casos? No, yo no tengo fecha aquí. Estamos trabajando el caso. O sea, ¿usted no corre con la prisa que corren otras personas que quieren ver este caso en el tribunal? ¿Ustedes, según la investigación, hasta que lo puedan probar más allá a dudar? Estamos trabajando con el caso sin fecha. Por eso es que esto es un delito que no prescribo. Ahí escucharon al Teniente Rosas, quien no quiso decir, Papo, que son tres, a menos que hayan más. Anacacho, ahora este señor William Marrero y Jesús Gerardo Camacho. Que eso es lo que hasta el momento sabemos. Lo que pasa es que ustedes tienen que recordar que cuando comienza la investigación de este caso, que dicen que de aquel niño se había caído, pues resultó que fue un asesinato. Al ser un asesinato, las personas que estuvieron allí se pusieron en común acuerdo para que no se sepa la verdad. Quiere decir que en la cadena de acusaciones estarán los que estarán por asesinato y estarán otros por conspiración, obstrucción a la justicia y otras cosas. Porque hubo un secreto a voces entre esas personas. Esas personas se tuvieron que poner de acuerdo para tapar lo que ocurrió esa noche allí. Fíjense que uno dice que estaba a una hora, otro dice que estaba a otra hora, la otra dijo que el niño se cayó, limpiaron la escena, se hicieron un montón de cosas que va a conducir a que otras personas sean arrestadas, aparte de los que directamente te han acusado del asesinato. Ahora bien, me estuvo interesante que el Simón Rosa, el teniente, dijo que se movió este interrogatorio a William Marrero, a Bayamón Oeste, de la comandancia de la policía a Bayamón Oeste, porque lo pidió Mayra López Mulero. Mayra López Mulero está declarando en otros medios que no fue así, que ella iba camino a Bayamón Oeste y que fueron los agentes quienes le pidieron que se movieran a ese otro lugar. Así que ahí hay una contradicción. Lo que es nuevo aquí en todo este asunto es que este era el intocable. Llevamos dos años en este asunto, dos años, cinco meses, y no se hablaba de William Marrero. No se, o sea, no existía. Sabíamos que es el protegido de Mayra López Mulero, el intocable. Esto definitivamente significa que el caso ha tomado un giro muy diferente al que llevaba, es mi opinión, porque, qué casualidad, dos años, cinco meses después, ahora, el sospechoso William Marrero. Me da la impresión que aquí alguien habló. Alguien habló. Alguien dijo algo que no se había dicho en todo este tiempo que cambió la investigación. O algo se confirmó, ¿sabes? Algo se confirmó, porque alguien tuvo que haber hablado, definitivamente. Bueno, ahí resta Nardi, Nardi Colón, pero porque nosotros tres al ser sospechosos es porque no van a cooperar, o no han cooperado. Resta Nardi, o resta qué, que Nardi también se ha acusado como sospechoso, señalado como sospechoso, porque probablemente también la información que han estado ofreciendo las niñas han señalado. Ellos por rostro saben quiénes estaban y quiénes no estaban. Se rompió el código del silencio. Si las niñas confirmaron cuáles fueron los adultos que estuvieron en esa casa esa noche, pues se van cerrando el cerco. Y a eso tú le sumas los videos de la entrada de salida, todas las cuestiones que le metieron son pericia científica, forense, todo lo que ustedes quieran. Todo va cuadrando. Y si este señor es declarado sospechoso, William Marrero, es porque la información que dio no cuadra, no machea con la prueba recopilada por la investigadora.